Bueno, solo para ponerlo en contexto, sabemos que la clasificación de la pandemia también depende de la Organización Mundial de la Salud, que ha disminuido el riesgo de sanidad pública a nivel global, pero por supuesto que el virus sigue circulando. Solo para dar un número, en el último mes se han notificado más de un millón de infecciones a nivel global y más de 3.000 fallecimientos. Esa circulación viral significa que también el virus sigue expandiéndose y diversificándose, y dentro de ese ciclo natural de los virus evolutivos se van generando algunas nuevas versiones del virus. En este caso particular, la que mencionas vos, que se llama EG.5, es un sublinaje de Ómicron, el famoso Ómicron que ya conocemos hace mucho tiempo y que ha acumulado alguna serie de mutaciones en los últimos tiempos. Esta variante fue detectada originalmente en febrero de este año, es decir, que no es de detección reciente, pero lo que se ha visto en las últimas tres semanas epidemiológicas es un aumento fuerte de su prevalencia. o su frecuencia. Se ha visto un crecimiento del 7 al 17% con respecto a todas las infecciones notificadas a nivel global, lo que habla de una ventaja de crecimiento. Entonces, es ese el contexto por el cual, el paso 9 de agosto, la Organización Mundial de la Salud decide clasificar esta variante como una variante de interés. Es decir, que no es una variante en monitoreo, como estaba clasificada anteriormente, pero tampoco es una variante de preocupación. La OMS hace un llamado a seguir avanzando en la caracterización de esta versión del virus y tratar de entender un poco por qué se está expandiendo tanto. Tenemos pocos estudios en lo que hace la biología de esta variante en particular. Sabemos algunas características que lo tienen, pero por ejemplo un estudio publicado hace muy poco tiempo, hace 3, 4 días en Japón, nos habla de que esta versión del virus no es más infectiva en base a ensayos con pseudovirus y que no tiene niveles de escape inmune mucho mayores. Eso también es un llamado a la tranquilidad, en el sentido de que seguimos teniendo esta fabulosa herramienta preventiva de lo que hace a casos severos y hospitalizaciones, que son los desarrollos vacunales, que al ser Omicron siguen siendo eficientes para prevenir los casos severos. Claro. Humberto, ¿cuáles son los síntomas que tiene esta nueva variante Eris? Bueno, he visto caracterizado algunos síntomas, pero lo que quería hacer énfasis es que no son distintivos de esta variante per se, sino que hablan de la cronología de la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que estamos a tres años del inicio, del brote inicial, con una población global que virtualmente ha tenido conocimiento de este virus, es decir, ha sufrido infecciones, contacto con este virus, y en nuestro caso y en gran parte del mundo, con niveles muy altos de inmunización por vacunas. Eso hace que la interacción de esta población con esta nueva versión de Omicron genere una serie de síntomas que están caracterizados como síntomas, por así decirlo, no severos o síntomas leves de enfermedad. Pero esto no es una propiedad distintiva de la variante, sino que es simplemente una integración entre lo que es el COVID hoy en este contexto histórico de la pandemia. Y mientras tanto estamos tranquilos porque tenemos las vacunas y quienes tienen las tres dosis tienen una buena, en este caso, cobertura. Es mejor que tengan cuatro. Y sobre todo los adultos mayores que tal vez hasta ya tienen cinco o se la tendrían que aplicar. ¿Hay algún cambio con eso, Humberto? Exacto. El protocolo actual a nivel nacional que emula lo que sucede en la región y a nivel global es actual, es de inmunización con refuerzo luego de seis meses de la última dosis, con especial énfasis en grupos de riesgo que son adultos mayores de 50 años y personas con comorbilidades. Estamos en una etapa donde los procesos de inmunización son muy bajos y tenemos que pensarlo no solo por una respuesta de protección individual, sino como un acto solidario de salud comunitaria. Es decir, de una forma preventiva de evitar que este virus, que a gran parte de la población no le va a generar daños, no llegue a poblaciones vulnerables. Entonces, a veces tenemos que pensar en eso, en las prácticas preventivas, no solo pensar en nosotros, sino en la gente que queremos y en nuestra comunidad. O sea que si uno tiene el cronograma de vacunación correspondiente, esta nueva variante Eris no traería mayores complicaciones, ¿no? En las personas que puedan llegar a ser infectadas. Exactamente, o no más complicaciones que otros sublinajes de Omicron que están circulando y han circulado en los últimos meses. Bien, y hay que continuar con todas las medidas de prevención. Lavado de manos, la higiene, ventilación de ambientes. Utilizar el barbijo estaría bueno, ¿no? En transporte público. De nuevo, por supuesto estamos en una etapa de la pandemia distinta. Los riesgos relativos de casos severos son otros. Nunca querría decir algo dramático como evitar desplazarse pero sí tener en cuenta a las poblaciones vulnerables. En esta época del año, por suerte, estamos teniendo una excepcionalidad climática pero en general suelen prevalecer más los que son los ambientes cerrados y mal ventilados y las reuniones con amplias personas. Bueno, estamos teniendo una de las pocas cosas buenas de esta ola de calor que hemos tenido es justamente evitar ese tipo de aglomeraciones y en espacios cerrados que son muy propensos para las infecciones respiratorias y lo que se vio, por ejemplo, en un último reporte epidemiológico a nivel nacional publicado el 13 de agosto pasado, estamos hablando de una tasa de infección de virosis respiratoria estancada, es decir, no en crecimiento análogo a lo que sucedió en el informe de la semana anterior. Por lo tanto, no estamos en un proceso de alto número de infecciones o casos de virosis respiratorias. Humberto, vos sos integrante del proyecto PAIS. ¿En qué consiste justamente este proyecto? ¿Cuál es el trabajo que realizan diariamente teniendo en cuenta esta información que llega ahora de la nueva subvariante, los casos a nivel mundial y también la presencia ahora en Argentina, no? Bueno, el Consorcio PAIS es un grupo interinstitucional a nivel federal de vigilancia genómica del virus. Que básicamente lo que hace es que de un número de casos sentinelas o maestreos en particular de infecciones virales de COVID a lo largo y ancho de nuestro país, se toman muestras, se hace lo que se hace secuenciación genómica, vendría a ser, es decir, establecer cada una de las letras que conforman el genoma de estas versiones del virus, clasificarlas y ver su trayectoria evolutiva. Y de esa forma también hacer un seguimiento de cuáles son las versiones del virus que están circulando en nuestro país, lo cual es un insumo básico para los ministerios de salud y de ciencia, para el desarrollo, por ejemplo, de vacunas a mediano plazo, para lo que hace a saber que los kits diagnósticos que estamos utilizados son efectivos y, por supuesto, para saber si hay versiones nuevas del virus que podrían generar alguna preocupación adicional. Gracias, Humberto, por tu tiempo, por estar con nosotros y por toda la información que nos brindaste. Por favor, un gusto, buenas tardes y saludos a la audiencia. Gracias, mi amable. Humberto, debate, virólogo, investigador del INTE, integrante de Proyecto PAIS. En este caso, hablando un poco más sobre esta variante, la nueva variante de COVID-19, Eris. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.